Hoy uso calzón mamá, bajo el pantalón papá, ya no me hago más popó, ahora yo sí tengo el control, ¿por qué? Apre tu cachete, Apre tu cachete, Apre tu cachete, Antes ir al retrente, Antes del, Antes del, Antes del, Antes del, Antes del, Antes del, Hijo bien, está bien fácil Ya encontré la solución para deshacerme de este guacala de pañal Apreta cachete